Estoy junto a Sebastián Llanos, el es enfermero de la unidad de urgencia de la posta 3 del hospital San Juan de Dios. Sebastián, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de algo que es bastante común o que se hace bastante en los servicios de urgencia. Y frente a muchas emergencias que suceden en todo el país, la reanimación cardiopulmonar. ¿Frente a qué cuadros tenemos que hacer la reanimación cardiopulmonar o cuando procedemos a hacer una reanimación cardiopulmonar? Exactamente. Bueno, la verdad que la reanimación ahora en Chile debiese ser, todos debiésemos saber cómo realizar una buena reanimación porque en muchos lugares concurridos, en muchas partes donde nosotros de repente podemos ir y en la calle encontrarnos frente a un paciente con un potencial riesgo de, tendremos que saber actuar, cuándo llamar al servicio de emergencia y cuándo eso no se realiza. Correcto. ¿Cuáles son las señales que nos da un paciente como a nosotros poder partir esta reanimación cardiopulmonar? Sí, vamos viendo. Mira, lo primero que hay que hacer, bueno, frente a un paciente con paro cardíaco, lo primero que debemos hacer nosotros como reanimadores es ver que la escena sea segura. Correcto. La escena tiene que ser segura para nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos que nos reaniman a nosotros. Básicamente por eso. Una escena segura nos da la posibilidad abierta de nosotros ir y poder actuar frente a este paciente. Correcto. ¿Cómo definimos entonces si está en una escena segura? Una escena segura es donde, no sé, un ejemplo, si hay un paciente botado en la calle, yo no puedo ir y realizarle la reanimación ahí en la calle. Retirarlo a su lugar, que esté seguro, donde no se haya producido un accidente para él y las personas que están alrededor. Exactamente. Eso a eso me refiero con escena segura. Una vez que la escena sea segura, nosotros nos acercamos y evaluamos a nuestro paciente. Pasa otra cosa también, Sebastián, y es que para las personas que conocen un mejor técnico que quieren dar un soporte vital a un paciente que está en esta condición, el no olvidar pedirle a alguien que llame a un servicio de urgencia, que llame al SAMU, que llame a una ambulancia, que llame a un equipo que venga al rescate. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con estar haciendo la reanimación y que nos llegue ayuda especializada, digamos. Exactamente. Una, de hecho, existe la cadena de supervivencia del paciente en paro cardíaco, donde nos da un eslabón de esa cadena para nosotros poder ir o nosotros mismos poder llamar al servicio de emergencia prehospitalario o que otra persona que está a nuestro alrededor, que generalmente va a estar lleno de gente, él lo pueda hacer y que sea lo antes posible. Exactamente. Estamos en zona segura, estamos con el paciente. ¿Qué tenemos que ahora observar para poder partir la reanimación cardiopulosa? Mira, lo primero que yo tengo que hacer frente a un paciente que se encuentra con compromiso de conciencia es estimularlo, ¿ya? Estimularlo porque muchas veces, pues, no sé, no sé, un ejemplo de estar durmiendo o algo así, hay que estimularlo y si el paciente no me responde, yo actúo, ¿ya? Entonces, enérgicamente nosotros debemos tomarlo desde los hombres y moverlo, moverlo y... Ya, para ver si reacciona. Para ver si reacciona y darle un... preguntarle cómo está. ¿Está usted bien? Correcto. Exactamente. Si el paciente no me responde o no hace ningún movimiento, yo tengo 10 segundos para actuar ahí. Ya. 10 segundos, ¿a qué me refiero? Yo debo tomarle con la mano derecha la cabeza atrás, subirle el mentón y ver al paciente. Primero que todo, verlo si respira. Ya. ¿Está respirando o no está respirando? Si está respirando o no está respirando. Si el paciente está respirando, ¿ya? Yo tengo que acompañarlo aquí hasta que llegue al servicio de urgencia. Hasta que llegue a la atención para hospitales. Si el paciente no me respira, ¿ya? Ahí yo en los pacientes adultos debo comprobar pulso. ¿Ya? En los pacientes adultos se comprueba el pulso en la arteria carotilla, que es la arteria que está acá en el cuello. En el cuello. ¿Ya? Y en los niños exactamente igual. Pero en los lactantes de 0 a 1 años, se debe comprobar en la arteria brachial que el brazo, cualquiera de los dos brazos. Siendo un adulto, entonces, con tus dedos de medio índice, vas al cuellito y tocas ahí. Sí tiene pulso. Exactamente. Se debe realizar esa maniobra de 5 a 10 segundos. Correcto. Entonces, lo muevo, no responde. No respira. No tiene pulso. Yo inicio la maniobra. Todas las señales, entonces, para partir inmediatamente con la maniobra. Exactamente. Y de hecho, si es que me queda alguna duda, si es que no tiene pulso en ese tiempo, me quedó duda, yo le hago igual reiniciar maniobra de RCP. Maniobra de RCP. ¿Qué? Masaje cardíaco. Antiguamente, porque esto ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Se hablaba del masaje cardíaco, que tú nos vas a enseñar ahora, y la respiración, comillas, llamada boca a boca, ¿no es cierto? La asistencia ventilatoria. Pero esto ha cambiado en el tiempo. Exactamente. Y hoy día, ¿otras reglas rigen esto? Claro. Antiguamente se hablaba acá en Chile en la parte de reanimación del ABCD, ya donde el A era proporcional si el paciente es ventilado o no ventilado y el B era proporcional una buena ventilación boca a boca. Ahora, las nuevas actualizaciones de la AHA, que es la American Health Association, nos cambió el año 2015, que es CAB. Por lo tanto, se le da como prioridad la circulación. La circulación. Que la circulación yo la brindo con las compresiones torácicas. ¿Cómo se hace el masaje cardíaco? Entonces, una vez que tenemos al paciente que ya le constatamos que está con paro cardíaco, yo debo entrelazar los dedos, ¿ya? Tengo una mano y con la otra lo entrelazo. Correcto. No como en las películas que generalmente se ponen así. Exactamente. Se entrelazan los dedos y en la parte de la palma de la mano que está acá abajo, con esa yo realizo las compresiones. ¿Dónde realizo las compresiones? En la línea intermabilar o en el segundo tercio del esternón. Segundo tercio del esternón. Exactamente. El esternón es un pocito que está acá al centro, ¿no es cierto? Acá está la línea intermabilar. La línea intermabilar. Y en este punto tú estarías aplicando la presión. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la relación que se realiza? Si es que yo voy a realizar compresión y ventilación, en un paciente adulto son 30 compresiones por dos ventilaciones. Pero como ahora en el hospitalario vamos a empezar a darle énfasis a la circulación, vamos a hacer de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿De 100 a 120 compresiones por minuto? Que es más o menos lo que es la frecuencia cardíaca normal que podemos tener nosotros. Ahora, ¿cómo se hace? Porque también hay una técnica acá de cómo hago la presión. Primero, para no fatigarme, para no cansarme. Exactamente. Porque piensa tú que esto yo lo puedo estar haciendo harto tiempo si es que no soy relevado. Exacto. ¿No es cierto? Y también hay una compresión que es eficiente. Exactamente. De hecho, la técnica me dice que yo debiese intercalarme con otra persona. Claro. Por un agotamiento físico, lógico. Y físico. Claro. Entonces, colocamos la mano, la entrelazamos y con la palma de abajo yo presiono. Correcto. Lo ideal es mantener siempre los brazos extendidos. Ya. Nunca hacer esto, que los brazos se doblen. Ya. Tienen que ser los brazos extendidos. Y yo con todo mi cuerpo presiono. Ya. Con todo el cuerpo de la espalda, yo presiono, le hago fuerza, que tiene que bajar más o menos 5 centímetros. Correcto. ¿Qué es lo importante aquí? Una vez que yo estoy comprimiendo, tengo que dejar que el tórax se reexpanda completamente. ¿Para qué? Para facilitar la irrigación coronaria. Correcto. Que es lo que dice este prado. ¿Ya? Entonces, se realizan de 100 a 120 compresiones de esta manera. ¿Ese es el ritmo? Este es el ritmo más o menos. Calculando uno mentalmente, llegar a las compresiones que queremos en 2 minutos. Esto es lo que se prioriza en relación a la ventilación. Claro. Si pudiese hacer compresión o masaje y ventilación, tendría que hacer 2 paros. Tendrías que tener... Tú lo podrías hacer también directamente. Claro. Paras, ¿no es cierto? Y haces ventilación. O sea, ¿cómo se hace la ventilación? Entonces, 28, 29, 30, llego a la 30, coloco atrás, levanto mentón y tengo que cerrar la nariz. Cierra la nariz. Se cierra la nariz y se realiza la ventilación completa hacia la persona. Cubriendo toda la boca y dejando que el tórax se reexpanda. Se realizan dos ventilaciones de un segundo, que es una ventilación normal, como si yo estuviera respirando. No es algo con fuerza para dentro. ¿Cómo lo harías? Sí. Entonces, extiendo y... Correcto. Cierras. Nada más que eso. Y con eso, continuamos las maniobras de compresión torácica. Tengo dos alternativas. El paciente puede no responder. Estoy esperando que llegue un servicio urgencia, ¿no es cierto? Con gente, personas capacitadas para tomarlo. Y trasladarlo. Pero puede que responda. Exactamente. ¿Se responde? Si responde el paciente, yo lo tengo que colocar en la posición de seguridad que se llama. ¿Ya? Que es lateralizar al paciente hacia un costado. Lo pongo de lado. Lo pongo de lado, le cruzo el brazo hacia allá. Correcto. Y lo dejo descansando ahí, esperando que llegue el servicio de urgencia, siempre evaluando la respiración y comprobando pulso. Expliquémosle a la gente por qué queda de lado. ¿Por qué queda de lado? Por el alto riesgo y alta probabilidad de que el paciente vomite. Y si vomite, la idea es que el vómito salga hacia el lado. Y que no aspire. Y que no aspire la sensación. Podría complicar muchísimo más el cuadro. Exactamente. Eso es lo que se realiza. Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti. Esto es muy importante y tú ya lo señalabas. Ojalá que toda la población, que todos podamos aprender, que todos sepan la relación cardiopulmonar. Usted podría estar a un segundo a salvarle la vida a una persona. Gracias a ti. Listo. Sebastián. Y gracias por supuesto al Hospital San Juan de Dios. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Vamos a ir para ver. Esto es un segundo a partir. Y vamos a ir para ver.